Padelante Club Deportivo celebra su undécimo aniversario, como es ya tradición cada mes de marzo al cumplir un nuevo año con uno de los torneos más esperados de la temporada. Esta mañana se presentaba este evento en las instalaciones del club, con la asistencia del concejal de deportes del Ayuntamiento de Ailas, Cristóbal Casado, y con la de uno de los gerentes de Padelante, José García. Preveemos que de 70 a 80 parejas disputen el torneo, unas 150 a 160 personas. Como bien ha dicho Cristóbal, también tenemos varias actividades alrededor del evento, hay un corte de jamón, hay un concurso de fotografía, y bueno, también hay alguna sorpresa que desvelaremos en el propio torneo, en el propio club, donde todos los años, como vamos sumando, intentamos hacer cosas nuevas, que no es fácil porque está casi todo inventado, pero intentamos innovar y este año no será menos. Desde el consistorio aguileño, el Edil de Deportes animaba a los amantes del Padel a participar en esta prueba que se disputará del 13 al 15 de marzo. Sin duda uno de los torneos que más afluencia de participantes tiene junto con el Playa de Águilas y por supuesto, ese campeonato de España de veteranos que tendremos en septiembre, ¿no? Así que pues esperamos que este año, como siempre, pues tanto los jugadores locales como los jugadores de fuera de nuestro municipio se animen a participar de este undécimo aniversario de Padelante, y que sirva también pues de carta de presentación para ese torneo Playa de Águilas que ya será en mayo y que también es otro que tiene muchísima afluencia de participantes. El torneo empezará el viernes 13 de marzo con las rondas previas y demás y se prolongará hasta el domingo que clausurará aproximadamente sobre las tres de la tarde con la entrega de premios y durante las tres jornadas pues tendremos debutaciones de jamón como ya tradicional y diversos eventos que se llevarán a cabo aquí en Padelante Club.